Identidad soberana, el partido político que lleva como candidato a presidente a Gustavo Salles, al doctor Gustavo Salles, inaugura en Joaquín Suárez 944 su trinchera moral. Doctor Salles, ¿cuál es la cuestión que tenemos para establecer una trinchera moral ante un planteo político? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Y efectivamente, nosotros le llamamos trinchera a los valores, pero precisamente valores morales. Valores que han ido siendo atacados, atacados por una élite mundial con muchísimo poder que influye sobre los gobiernos del mundo y que tiene propósitos perversos, como por ejemplo la destrucción de la inocencia de los niños, la destrucción de la familia, la destrucción de la soberanía de los estados, la destrucción de la soberanía individual sobre el propio cuerpo de cada individuo, de su propia conciencia, de su propia escala de valores. Es una audiencia, es una élite, es una élite que procura el sojuzgamiento total de la humanidad, la esclavitud de la humanidad. ¿Sabe por dónde la está buscando? Además de la destrucción de los valores, además de la atomización de la sociedad, de la disolución de las estructuras básicas como es la familia, por el lado de la esclavitud financiera, por el lado de las monedas digitales del Banco Central, que van a hacer que el individuo consuma lo que la élite quiera, cuándo y dónde la élite lo determine. Nosotros somos un partido político totalmente heterodoxo en el ámbito de la partidocracia uruguaya. Nuestros planteamientos son un planteamiento de carácteres políticos con mayúsculas y no politiquería, no el embuste en el que los grandes partidos políticos, no solamente a nivel del Uruguay, sino a nivel mundial, sumergen a la población para desfocalizarla de los verdaderos temas centrales, tanto a nivel nacional como a nivel geopolítico. Así que es muy importante la instalación de esta trinchera de los valores aquí en Paisandú, porque además la presencia nuestra en los medios de comunicación, como por ejemplo en este momento tú que me estás haciendo este reportaje, trae un discurso diferente, un discurso que busca ser pensado y no manipular. Doctor Salles, y en esta defensa de los valores, ustedes buscan trabajar una identidad soberana, una identidad soberana. ¿Cómo sería la misma? Bien, correcto. Tú sabes que a nivel mundial los grandes grupos financieros, económicos, sacan y ponen presidentes, impulsan partidos políticos, marcan la agenda. Mirá, sin ir más lejos, ha salido recientemente en búsqueda un artículo referido a una calificadora de riesgo, Standard & Poor's, la más importante del mundo, que dice que en Uruguay la elección es un trámite, que gane quien gane no se van a alterar los parámetros macroeconómicos. Sin embargo, le presta mucha atención al plebiscito sobre la seguridad social. ¿Por qué? Porque en el plebiscito sobre la seguridad social se afecta enormemente los intereses de esos fondos de inversión, los intereses de esa plutocracia, porque intenta devolversele al pueblo uruguayo la soberanía sobre cantidad de dinero en el orden de los 24.000 millones de dólares, que en este momento están en manos de la ZAFAP, que son sociedades anónimas privadas, que utilizan ese dinero para proyectos que van contra el desarrollo del país y fundamentalmente contra el buen vivir de los uruguayos. Entonces, lo que queremos es, en la medida de lo posible, luchar contra ese brutal condicionamiento que la clase política uruguaya, en función de su comportamiento criminal, de clientelismo, de venta de la patria mediante contratos secretos coimeros, con préstamos totalmente dirigidos, pagando enormes comisiones, pagando brutal burocracia, nos ha llevado a esta situación de total sojuzgamiento, de total condicionamiento frente a la plutocracia internacional, frente a los organismos multilaterales de crédito. En una palabra, queremos luchar por reconquistar una soberanía que paulatinamente ha sido entregada. Doctor, y en caso de que ustedes, como consecuencia del resultado electoral, tengan un cargo en el Senado, en la Diputación, ¿cuáles serían los primeros planteos que harían el Parlamento Uruguayo que, de acuerdo a su discurso, tiene una connotación de que está respondiendo a un gobierno de los ricos, a una plutocracia? Absolutamente. Tal es lo que tú estás diciendo, Corrito. Lo primero, volver a un sistema democrático. Nosotros, los uruguayos, no estamos en un sistema democrático. Prácticamente se le confiscó al Poder Judicial el Poder Investigativo, un penal, un poder sumamente importante, que es el que debería luchar contra la corrupción política, que es enorme. Segundo planteamiento, luchar contra la corrupción política. Por ejemplo, evitando los contratos secretos. Contratos secretos son insultos a la inteligencia de los uruguayos. Contratos secretos demuestran que no estamos en un sistema democrático representativo. ¿Por qué? Porque el representante hace cosas a espaldas de los representados. Y eso no es una verdadera representación. Eso es simplemente un avasallamiento de los representados a manos de los representantes. Luchar contra los privilegios de los políticos. Luchar por una verdadera política de seguridad contra el narcotráfico. ¿Y saben cómo se lucha contra el narcotráfico? Yendo hacia el destino final del dinero, lo que se llama la ruta del dinero, que son los bancos, que son las campañas electorales. Ya lo ha dicho un diputado, un diputado de la nación, dijeron que el narcotráfico financia campañas electorales a la coalición multicolor y a la coalición frente amplio. Si el narcotráfico financia la política, evidentemente lo que hay de una lucha contra el narcotráfico es una apariencia, es un embuste. No se están engañando. Bueno, todo este tipo de cosas hay que volcarlo en el Parlamento porque hoy este discurso no existe en el Parlamento. Y esto nos perfila que la posición que identidad soberana tendrá con respecto a los plebiscitos es sí a esta propuesta de la reforma a la seguridad social y no a los allanamientos nocturnos. ¿Es así? Tal cual. Los allanamientos nocturnos son un mecanismo de ataque a la familia. La constitución es muy clara. Utiliza inclusive un lenguaje de carácter religioso. El hogar es un sagrado inviolable porque el hogar es el ámbito donde se desarrolla la vida familiar. El avasallamiento del hogar por parte de los sistemas del poder coercitivo del Estado que está privatizado. Y esto es muy importante. se le quiere dar más poder a un Estado que está privatizado que está mandado por los grandes intereses económicos que son criminales. Y existe otro aspecto muy importante la tecnología actual permite un control total sobre el ser humano. Todos estos métodos tecnotrónicos de intrusividad controlan perfectamente al ser humano sin necesidad de ningún allanamiento. Y voy a poner un ejemplo. El señor presidente se resistió a entregarle el celular. ¿Se da cuenta? Claro, si entrega el celular va a preso. Claro, entonces, todo esto es un gran cuento. Yo creo que el tema del allanamiento nocturno viene por posiblemente una nueva pandemia en el que se quiera instaurar la obligatoriedad de la vacuna y entonces tengamos que enfrentar que policía, enfermero y médico pateen la puerta de tu casa, de tu hogar sagrado inviolable para revisarte si está vacunado o no. Porque no lo dicen que sea exclusivamente para el narcotráfico. Es una medida de carácter investigativa que busca prueba en cualquier delito o en cualquier hecho con apariencia delictual ejecutado por un ser humano. doctor Salles en Paisandú la candidata diputada por identidad soberana será la señora Andrea Meneses. ¿Qué referencias tenemos de Andrea? Correcto, miren, lo más importante en la política actual es tener los valores que tiene Andrea. No es una persona formada profesionalmente en la política y ya hizo mucho decir porque los profesionales políticos nos han llevado a este estado de situación. ¿Verdad? Madre de familia honesta consustanciada con los problemas del departamento consustanciada con los valores familiares eso es lo que hace falta en nuestro parlamento y no los títeres mercenarios que tenemos actualmente comprados por el poder elitista mundial. Doctor Gustavo Salles es candidato a la presidencia por el partido político Identidad Soberana muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Al contrario, con mucho gusto.